Condiciona el lugar en el que cada uno de los periodistas trabaja, no trabajamos, la ideología o las ideas que cada periodista tiene. De todos modos, yo creo, y es por ahí lo que voy a plantear en el taller, que aún así hay algunas herramientas de análisis político, que no digo que son universales, científicas, no hay una disciplina del análisis político, pero que yo creo que se pueden utilizar, ¿no? La comparación con el pasado, la comparación con otros países parecidos a la Argentina, las encuestas de opinión pública, las encuestas de focus group, las encuestas cuantitativas, las cualitativas, bueno, en fin, una serie de herramientas que permiten, más allá de la ideología de cada periodista, formular análisis político en el sentido de comprensión de la realidad, no digo más, no digo, por eso decía, no científico, no digo que sea una ciencia el análisis político, pero yo creo que hay algunas herramientas que ayudan a trabajar en eso. Hay que, que se entienda bien, desapasionarse un poco a la hora de hacer ese análisis. Yo no sé si hay que, yo me desapasiono bastante para el análisis y trato de tomar distancia. A mí me gusta mirar las cosas con cierta distancia porque me parece que es la mejor manera de entender las cosas. No estoy seguro de que la pasión sea la mejor forma de entender las cosas. Tal vez sea una buena manera de cambiar las cosas, de enojarse con las cosas, qué sé yo. Pero para entender lo que está pasando, a mí me parece que hay que mantener una cierta frialdad, sí. En respecto de las herramientas que mencionabas al principio, ¿cuáles pueden ser algunas de ellas? La comparación, bueno, algunas nombraste, ¿hay más? Sí, hay un set de herramientas que creo que los que trabajamos en tratar de comprender la realidad a las que recurrimos. La comparación en tiempo y espacio, o sea, en la historia y en el contexto regional o global. El diálogo con los autores, con los actores. Tratar de ponerse en el lugar del actor. El actor puede ser el gobierno, la oposición, el sindicalismo, el empresario. Y ver cuáles son los intereses a partir de los cuales esos actores se ubican en la esfera pública, en la esfera política. En fin, una serie de cosas que creo que ayudan a entender, bueno, por qué hacen lo que hacen. A mí me puede gustar más o menos por qué, qué sé yo, Schiaretti presentó lista corta en las elecciones nacionales de Córdoba. Ahora, para entenderlo hay que ponerse en el lugar de Schiaretti, hay que tratar de entender cuál fue su estrategia política, ver después si eso fue eficaz o no fue eficaz. Entiendo que no fue eficaz, pero no importa, digamos. Entonces, parece que eso es lo que yo voy a tratar de plantear hoy. De alguna manera, esta vorágine en la que estamos todos en el día a día, ¿atenta contra ese espacio de reflexión, de pensamiento, de elaborar una idea, justamente de analizarla? Sí, sí. Más que la vorágine, yo diría la exigencia de la inmediatez. La idea de que, bueno, sucede algo y a la media hora hay que salir ya con una opinión, un tuit, un texto, dando cuenta de ese suceso. Me parece que sí, porque muchas veces uno necesita algo de tiempo para pensar lo que pasó, para digerir lo que pasó. Es cierto también que si no, uno deja pasar mucho tiempo, se convierte en un historiador. Más o menos sabemos lo que pasó en la Revolución Francesa, tenemos interpretaciones, yo al 17 de octubre del 45. Ahora, entender a Alberto Fernández, bueno, además es algo que está sucediendo, que es dinámico, que va fluyendo, sí, es más difícil. Gracias.